muy pero muy pero muy buenas a todos y todas les hablas amigo y hermano nano coin de sus dos canales genera ingresos por internet y nano coin 2 respaldo 28 mx sacó una nueva promoción y está volviendo a dar el bono de 5 dólares lo que está en 28 mx recuerdan que al principio cuando yo lo traje hace casi dos meses te daba un bono de 5 dólares para tú empezar a traer y de forma gratuita después lo quitaron como dice este vídeo gana ingreso con inversión este que está aquí y teníamos que invertir mínimo 25 dólares pero ahora volvieron a poner el bono de 5 dólares que hay que hacer la madre por aquí que me lo pasó mi pan osvaldo serrano a continuación un anuncio debido a la necesidad de vainas de aumentar el volumen de operaciones en el mercado está llevando a cabo una campaña para novatos con 28 mx en la que los nuevos usuarios que se registren a partir del 3 de agosto recibirán un bono de experiencia para novatos de 5 dólares las condiciones para recibirlo son las siguientes uno debe estar certificado por vainas y tener una dirección de pago añadida a tu cuenta de 28 mx que van a hacer se crea una cuenta en vainas la verifican que eso es rápido sólo en menos de 10 minutos se la verifica si no saben cómo crear una cuenta en vainas busca en youtube cómo crear una cuenta en vainas es muy fácil y buscan la dirección de usd usd trs 20 es la que van a generar si no saben buscar en youtube como a ver depositar como retirar usd trs 20 vainas o como depositar y retirar y ahí le va a salir un vídeo de cómo hacerlo también para que generen su dirección de usd trs 20 porque ahorita no se lo meto porque no quiero alargar más el vídeo debe ser un usuario registrado después del 3 de agosto pero lo que me dijeron a mí lo que se han registrado que cuando hablen con la persona para que le den los cinco dólares no le va a pedir nada de eso nada más le va a pedir su id de su cuenta de 28 mx 3 deben haber realizado al menos cinco operaciones para poder retirarse que dicen esto porque lo que no conocen esta plataforma ustedes van a hacer copy trading ya en los vídeos que van a estar abajo en la descripción yo les explico de qué se trata la plataforma y qué hay que hacer en ella aquí no lo explica porque yo tengo muchos vídeos de eso si se lo voy a dejar aquí abajito en la descripción para que ustedes lo vean que aquí está el link si lo pueden ver ahí le explico de qué se trata la plataforma y cómo se gana dinero ahí de manera gratuita entonces ya va a entender por qué dice cinco operaciones de lo contrario se considerará que ha defraudado maliciosamente las recompensas de la plataforma y se le prohibirá el acceso a su cuenta después de completar la autenticación de vainas y registrar su cuenta envíe su tarjeta de identificación que es el id de vainas perdón envía su tarjeta de identificación de 28 mx a max para que lo recoja esta es la única información del contacto de max ok como si usted se cree en la cuenta en vainas verdad se crean la cuenta en vainas busca la dirección debe ser de teter trc 20 la guardan en su aplicación o página de 28 mx todo eso lo explico yo en los vídeos anteriores verdad ustedes van a hablar con más en este telegram que está aquí este es el telegram va a hablar con más y el maxi le va a pedir su id de 28 mx en su cuenta de 28 mx aquí arribita le sale su nombre de usuario que colocan abajo un id con un número todo eso se lo van a pasar a max y max en menos de 10 minutos puede ser una hora máximo le estará dando los 5 dólares a su cuenta como se van a registrar en 28 mx con este lindo el referido que ven aquí que dice 28 mx que 28 mx pero que no estás explicando no porque ya yo tengo este vídeo que explica que es 28 mx como se usa y dentro de este mismo vídeo verdad que están viendo aquí abajo en la descripción de ese mismo vídeo hay otro vídeo más donde todavía explicó más cosas sobre 28 mx así que esto es nada más para decirle cómo entrar con el nuevo bono de 5 dólares pero no voy a alargar el vídeo para más cuentas de 28 mx aunque le voy a mostrar que el rapido mire esta es la plataforma de 28 mx para los nuevos para los que no la conocen o no quieren ver el vídeo que igualito va a tener que verlo para aprender cómo se usa obligado y este es el idea que está aquí arriba ya es el idea que ustedes van a entregar a max su idea un 19 235 por lo menos se mide y si tienen alguna duda miren aquí los retiros déjenme cargar que no cargan bueno en fin vamos a hacer algo aquí rápido seleccionar copia ustedes abren el telegram de max envía un mensaje verdad y colocan su idea aquí y de y los números y más le va a responder y le va a dar el bono eso es todo lo que tienen que hacer sin más le dice otra cosa y si está en inglés no sé por qué no le he hecho lo hicieron fueron amigos míos ya le dieron el bono lo traducen y siguen los pasos pero cómo funciona la plataforma que lo que tengo que hacer bueno se mira en el videíto se mira en este vídeo verdad luego en este vídeo abajo en la descripción tienen este vídeo más que este arriba página de inversión gratis este que está aquí el primer link se mira en ese vídeo también y si se van para la descripción aquí tienen el link del registro esos son los dos vídeos que van a ver junto con este que ya están viendo ya se crean sus cuentas en vainas se van para 28 mx ponen las wallets de us de ttrtrc 20 hablan con max le dan el id de su cuenta y eso es todo ya con eso van a estar obteniendo 5 dólares gratis y esta plataforma está pagando bien o sea si saben trabajarla y saben hacer el trading automático que lo explico también en los vídeos van a sacar mucho dinero gratis pero mucho si buscan referidos más todavía ahí también está tienes un enlace de referencia dentro de la misma plataforma que lo pueden hacer para buscar más gente pueden darle este mismo vídeo para que la gente vaya y lo haga no tengo ningún problema pero ponen su enlace de referido ya así que aprovecha esta oportunidad porque yo empecé gratis y ya a veces saco hasta 10 dólares diario en esta plataforma a veces a veces son con los referidos que tengo a veces trabajando ya la plataforma conozco personas que sacan hasta 100 dólares diario y la metía hasta mil dólares porque le gusta este trading automático así que pónganse las pilas y muévanse cualquier cosita van a la descripción está mi grupo de whatsapp está mi whatsapp privado está mi telegram por ahí me pueden contactar y también van a ver los grupos en el vídeo en la descripción de este vídeo miren de este vídeo que está aquí y del vídeo anterior está el grupo donde dan las señales de 28 mx privado y el original eso lo van a entender cuando vean los otros vídeos también así que corran hermanos corran y hagan esto para que ganen sus primeros cinco dólares gratis sin más nada que decirles se despide su amigo y su hermano en nano coin de esos dos canales genera ingresos por internet y nano coin 2 respaldo nos vemos en un próximo vídeo bye bye